Bienvenidos a las charlas de la zona aula de la Photo Week de Casanova. Hoy vamos a hablar un poquito de dos gamas de vídeo completamente distintas dentro de Canon. Mi nombre es Julio Gómez, soy colaborador externo de Canon. Y lo primero que vamos a contar hoy es la gama de vídeo profesional de Canon, así como el nuevo sistema EOS Cinema. Un sistema que, como sabéis, se ha presentado el pasado 3 de noviembre en Los Ángeles de los estudios Paramount. Hablaremos de ello al final de esta primera parte del curso. A lo largo de la tarde tendremos un primer curso en el cual hablaremos de esto y luego un segundo curso que empezará a las 6 en el cual hablaremos de EOS Movie, que como sabéis es la submarca de Canon para el vídeo hecho con las cámaras reflex de la gama EOS. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar un poquito a hablar de la gama de vídeo profesional y de algo que todas las cámaras de vídeo profesional de Canon tienen en común y es su códec. Una cámara siempre depende, en realidad, de tres componentes fundamentales. La óptica, el sensor y el procesador. Una verdad, indudable, algo muy sencillo. Pues bien, de lo primero que vamos a hablar es de la calidad electrónica de la imagen y de lo que eso representa. El códec que tenemos en toda la gama de vídeo profesional de Canon es exactamente el mismo. Tanto en las cámaras XF, la gama XF serie 300 o serie 100, como en el sistema EOS Cinema. Y este códec, básicamente, consiste en una resolución de 1920x1080, es decir, el tradicional ya Full HD, a 422 de frecuencia de muestra. ¿Qué significa esto del 422 de frecuencia de muestra? Bueno, significa que nosotros, en cada línea de resolución de la imagen, por cada cuatro muestras que tomamos de la señal de luminancia, es decir, la señal que determina la intensidad de la luz en la imagen, tenemos dos muestras de cada uno de los dos colores de señal de diferencia de color. Es decir, que por cada cuatro muestras de intensidad de luz, tenemos dos señales del rojo y dos señales del azul. Este es el estándar de uso profesional broadcast, que se usa siempre en emisión de televisión. En este caso, además, va acompañado de una profundidad de color de 10 bits. Esto de la profundidad de color, ¿qué quiere decir? Es simplemente el número de colores que nosotros podemos discernir en cada píxel. Siempre la profundidad de color es una potencia de 2. Es decir, que si yo trabajo a 8 bits, es 2 elevado a 8, 256. Como tenemos tres colores, 256 por 256 por 256, nos da un resultado de aproximadamente 17 millones de colores mal contados. Estos 17 millones de colores pueden servir perfectamente para la dureza visual y la distinción de los tonos de color con nuestros ojos. Porque en realidad, el ojo humano solo ve tres colores. Y el cerebro mezcla la paleta de colores para obtener, según el experto al que le pregunté, entre 8 y 11 millones de colores. Entonces, ¿por qué hay necesidad de discernir 17 millones de colores en cada píxel? Si yo no soy capaz de ver ni el píxel. Pues es necesario porque de esta manera se evita contaminación, colores espurios, moiré, etcétera, etcétera, etcétera. En vídeo se trabaja como mínimo, a día de hoy, a 8 bits. De hecho, dentro de las cámaras de las que vamos a hablar hoy, hay una cámara ProSumer, por así decirlo, que es la XA10, y esa cámara sí trabaja en 4.0 y trabaja a 8 bits. Pero en el caso de la gama XF y del sistema Eocinema, estamos hablando de 10 bits. Y esto no es baladín. No es una tontería, porque estamos pasando de 17 millones de colores por píxel a mil millones de colores por píxel. Es decir, no es un poquito más, es muchísima más información y un color mucho más preciso. Y si yo solo puedo distinguir 11 millones de colores, en el mejor de los casos, independientemente de que se eviten errores y colores espurios, moiré, etcétera, etcétera, yo voy a notar eso en la calidad de la imagen. A simple vista voy a notarlo. Sí. Sí. ¿En forma de qué? En forma de un color que nos va a parecer muchísimo más natural. No vamos a distinguir, oh, es increíble, esta imagen es de 10 bits, es fantástico. No. No llega, bueno, no sé si es Terminator, está en la sala. Pero la idea es esa. No vamos a distinguirlo así, pero nos vamos a dar cuenta de que la reproducción de color es muchísimo más natural. Y eso se nota mucho. Y lo más importante de todo, trabajar en 4.0 a 10 bits nos permite que nosotros en la producción podamos castigar mucho más a la señal, toquetear el color. De manera que si trabajamos, por ejemplo, con otro tipo de cámaras, cualquier otro artilugio audiovisual al uso, nos vamos a encontrar con que podemos modificar mucho mejor el color para poder igualar con esta otra cámara vuestro artefacto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, van a aguantar mucho más traya, para decirlo en plaza. La compresión en este caso es MP2 y el bitrate, es decir, la tasa de transferencia de datos, la cantidad de información por segundo que está pasando básicamente desde nuestro sensor hasta finalmente nuestra tarjeta de memoria, es de 50 megabits por segundo. Para saber más o menos qué quiere decir con esto de 50 megabits por segundo, tomemos como referencia, por ejemplo, un DVD. Un DVD tiene, un reproductor de DVD normalmente reproduce entre 3,5 y 4,5 megabits por segundo. 4,5 suele ser el límite actual de la TDT. Es, la verdad, muy bajo. De ahí los cuadritos estos enormes con los errores que vemos constantemente en la TDT. Yo siempre digo que afortunadamente los canales de televisión en España piensan mucho en el usuario, nos quieren muchísimo, y como nos quieren tanto, no ponen más que teletienda y personas que te den el tarot para que no haya mucho movimiento, no haya mucho cambio y por lo tanto no aparezcan estos defectos en la imagen. Fijaos si nos quieren ver. Así que esta es la idea. El bitrate de 4,5 megabits por segundo, yo digo, sería el estándar en un reproductor de DVD. En alta definición, una cámara compacta suele trabajar a 11, 18, 21, en el mejor de los casos 24 megabits por segundo, en el códec más habitual que suele ser AUDCHD. Y este es el caso también de la Pro XA10, de la que también hablaremos ahora, de la XA10. Esta cámara trabaja en 4,0, en 8 bits y 24 megabits por segundo, que es el límite máximo de su formato. Pero si trabajamos, por ejemplo, con el HDV, formato que todos aquellos que hayan sufrido conocerán bien, trabajamos a 25 megabits por segundo y estamos hablando de cámaras semiprofesionales o incluso profesionales. Pues bien, aquí tenemos 50 megabits por segundo. Es un códec increíblemente consistente. Es un códec de broadcast, un códec de visión en televisión. Como referencia, tenemos a la BBC. Sabéis que la BBC, los británicos son muy suyos. Yo siempre digo que hay una manera muy clara de cómo definir a los británicos, cómo es su moral. Deberíamos aprender un poquito. Que es algo que dijo Winston Churchill en mitad de la guerra, cuando Inglaterra estaba completamente aislada, el Reino Unido quedó aislado y Hitler, o era aliado de los países que estaban alrededor, o directamente había pasado por encima. Y en el momento en que le dijeron que estaba toda Europa ocupada y demás, la idea que quiso transmitir Churchill a sus ciudadanos fue que nos tienen cercanos. Así que la expresión que utilizó fue Estimado británico, el continente ha quedado aislado. Esta es la forma de ser de lo británico, ¿no? El continente ha quedado aislado. Bien, pues exactamente lo mismo ocurre con la BBC. Ellos van a su manera, y como van a su manera, tienen, digamos que, las exigencias más grandes que existen a día de hoy en una televisión a nivel mundial. Las exigencias de códec para poder trabajar, las exigencias del tipo de cámara, del tipo de sensor, son muy altas. Tienen una lista que sirve para plato y otra para exteriores. Son un poquito, se den un poquito más en cuanto a la grabación de exteriores, pero en interiores no perdonamos. En esa lista no ha conseguido entrar jamás una cámara con sensores de menos de 2 tercios de pulgada. Es decir, las cámaras profesionales que se suelen usar en televisión. Esto que tengo aquí es la primera cámara que ha entrado con un sensor, con tres sensores en este caso, de un tercio en la lista de la grabación. Y no ha entrado por entrar, sino que además han comprado 315. Así que supongo que les ha interesado. O sea, que básicamente lo que les estoy diciendo es que con cualquier cámara de la gama XF podéis trabajar y podéis trabajar para el calabre de televisión más exigente del mundo. Esto es así. Lo cual, en una cámara de estas características, es muy, muy destacable. Pero he dicho antes que no solamente es la calidad de la imagen electrónica, 20 hablando del tratamiento electrónico de la señal, lo que nos importa. Habrá que poner algo delante de esa calidad y son las ópticas. No es una sorpresa para nadie en esta sala, si os digo que evidentemente es un tema que Canon tiene muy cuidado. Sabéis que, y si no sabéis, me voy a contar igual, bueno, el 62,5% de las ópticas broadcast de televisión en todo el mundo son Canon. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Han entendido? Y que llevan más de 40 años produciendo este tipo de óptimas. A los niveles más altos y los estándares más altos profesionales. Pues bien, esa tecnología, los componentes que se utilizan habitualmente en las ópticas broadcast se han utilizado directamente en hacer estas ópticas. En la gama XF tenemos dos clases de ópticas. En la serie 300, que es la que tenemos aquí, como podéis ver ahí, el equivalente en 35 milímetros sería una distancia focal aproximada de 29,3-527,4 y luminosidad 1,628. Y en la serie 100, que son más pequeñas, tenemos un 30,4-304 y luminosidad 1,828. ¿Qué tienen todas ellas en común? ¿Y qué tienen en común con las ópticas broadcast? Una serie de componentes que tenemos aquí. El primero es las lentes de ultra baja dispersión y de baja dispersión. ¿Esto qué significa? Las lentes de ultra baja dispersión, baja dispersión, etcétera, etcétera. Si alguien se acuerda de esto, esto es algo que nos contaban en las escuelas de fotografía, de cine, de vídeo, hace muchos años, y les estoy contando, la teoría sobre el papel es que nosotros, si tenemos una lente convexa, esférica, los haces de luz llegan a esa lente y convergen todos en un punto que se llama punto de foco. Y esto es maravilloso y es genial y es falso. La realidad. ¿Por qué es falso? Vamos a decir que no es preciso. No es preciso porque no tenemos el mismo índice de refracción de refracción en el centro de una lente que es su porte. Y eso significa que los haces de luz que llegan al centro no convergen exactamente en el mismo punto que los que llegan en los bordes. Con lo cual, en vez de tener un punto de foco, como mínimo, tenemos dos puntos con lo que yo suelo llamar indirigible de foco. ¿Qué implica esto? Pérdida de nitidez, de contraste, de refracción. Es un verdadero problema. La cosa, además, es todavía más complicada porque resulta que las longitudes de onda varían según si el color de la señal es de rojo, de verde o de azul. Tampoco convergen en los mismos puntos en ninguna de las dos partes de la lente. Eso significa que ya tenemos básicamente un rodecaedro de foco. Una cosa bastante difícil que llegue a ser un punto. Y por lo tanto, de nuevo, aberraciones cromáticas y más problemas. ¿Qué ha hecho canon al respecto? Bueno, en primer lugar, utiliza este tipo de lentes que decimos de ultra baja dispersión. ¿Qué hacen? Son lentes que son pensadas para que el índice de refracción sea menor. La diferencia entre índice de refracción entre los bordes y el centro del objetivo. Esto ya ayuda mucho. Pero además de eso, veréis que hay componentes de lentes asféricas. ¿Qué es una lente asférica? Contrariamente a lo que pueda parecer, no es una lente esférica nombrada por Belén Esteban. La lente asférica es sencillamente una lente cuya forma se ha diseñado específicamente para conseguir corregir esa diferencia que hemos dicho antes que hay en los índices de refracción de los bordes con respecto al centro del objetivo. De modo que, gracias a la forma específica de la lente asférica, conseguimos tener un punto de foco. Si viera muy baja la diferencia, de esta manera se compensa. Y tenemos un punto de foco de verdad y tenemos nitidez y tenemos contraste y tenemos saturación. Luego hablaremos de qué significa eso en términos de líneas de resolución, etcétera, etcétera, etcétera. Otra de las cosas destacables es el diafragma de iris metálico, en este caso de ocho palas. ¿Por qué importa esto del número de palas y que sea metálico? La construcción del diafragma y el número de palas ayuda muchísimo a que cuando nosotros vamos cerrando el diafragma tengamos un verdadero círculo de desenfoque y no un rombo o donde caer una otra vez. O sea que es muy importante y el material es importante porque si el material es malo justamente la luz se puede colar entre las palas del diafragma y esto provoca un efecto que se llama difracción porque los objetivos tienen lo que llamamos un diafragma dulce o un punto dulce y todos los objetivos del mundo. ¿Qué es todo un punto dulce o un diafragma dulce? Pues significa que el rendimiento de un objetivo no es uniforme a lo largo de toda su gama de distancias focales hablando en este caso de aquel de vídeo hablando de un zoom porque en vídeo sí vamos a trabajar habitualmente con un zoom pero tampoco en una óptica fija. No es uniforme con todas las aberturas del diafragma. Normalmente dependiendo del tipo de objetivo estos objetivos diferentes hacen falta un mínimo de dos pasos dos pasos y medio a veces para conseguir que ese objetivo empiece a rendir al máximo de nuevo en términos de nitidez de contraste y de resolución. Es decir que si tenemos un objetivo por ejemplo f28 es probable siendo un buen objetivo que hasta f4 o a f5-6 no tengamos el máximo rendimiento del objetivo. No estemos sacando lo máximo de ese objetivo. No es que nos vaya a dar mal a 28 pero evidentemente no va a ser el punto en el cual nosotros tenemos mayor definición en contraste etc. A dos otros que no nos interesan nos interesa tener ese punto pero solo en la parte central porque se supone que queremos desenfocar el resto o sea que este defecto en realidad lo estamos utilizando de forma creativa. Pero hay algo bastante peor que las aberraciones de Seidel que tenemos cuando se abre demasiado el diafragma y es cuando se cierra demasiado el diafragma porque ocurre un fenómeno llamado difracción y la difracción es aún peor. La difracción ocurre simplemente porque cuando tenemos muy cerrado el diafragma y no todos los gases de luz pasan por ese punto sino que hay algunos que llegan a los extremos del diafragma puede que lo que era un punto concreto en la imagen y que tendría que ser un punto concreto en nuestro sensor choque con una de las palas del diafragma y ese punto se descomponga en varios elementos. Normalmente lo que llega entonces al sensor es una serie de círculos concéntricos y estos círculos concéntricos provocan que baje muchísimo sobre todo el contraste y la definición en toda la imagen. Podéis probar incluso en una cámara de fotos por ejemplo hacer la misma foto a f8 y a f22 y si hubierais hecho solo la foto de f22 nunca notaríais a lo mejor que la difracción era tan grande pero si lo comparáis votaríais cuenta en civil. O sea que la difracción es mucho peor todavía que las probables agraciones de Seidel que tengamos y abrimos mucho el diafragma. ¿Y por qué es importante entonces el diafragma de iris metálico? Es muy importante en este tipo de cámaras porque tenemos sensores de un tercio y el tamaño del sensor también influye mucho en este caso son sensores bastante pequeños que influyen mucho en la difracción. Con sensores de un tercio se alcanza difracción en un tercio. Claro, ¿esto es un problema? No. En primer lugar porque la cámara os va a informar puntualmente del diafragma que tenéis y de dónde está el límite de difracción. En toda la gama de XF el límite de difracción está en este 9.5. ¿Eso qué significa? Que pasado el 9.5 podemos llegar hasta 22 pero ya no responde en los términos de contraste y resolución de la misma manera. Nos lo indica la cámara porque el valor del diafragma que viene en el visor pasa a gris. Está en blanco y pasa al gris. Pero esto no es un problema porque jamás vais a necesitar llegar siquiera a este 9.5. ¿Y por qué no vais a necesitar llegar nunca a este 9.5? Por dos motivos que son los mismos dos motivos por los cuales habitualmente queremos cerrar el diafragma. Motivo número uno es que quiero más profundidad de campo. Bueno, con un sensor de un tercio a este 5.6 está todo a foco. O sea que por ese motivo no tendríamos que cerrarlo más. Motivo número dos y también fundamental tengo muchísima luz en el entorno y necesito bajar la intensidad de la luz. Vaya, entonces a lo mejor tengo que cerrar demasiado y hay distracción. Por eso también incorporan estos objetivos filtros de densidad neutra de vidrio. A diferencia de lo que ocurre con cámaras de otras marcas de las mismas gamas en el caso de la serie 300 de la XF los tres filtros de densidad neutra son elementos de vidrio óptico y no son electrónicos. Esto se nota y se nota mucho. De manera que nosotros podemos reducir un sexto la entrada de luz o un 32º o un 64º y al ser óptico conseguimos reducir la intensidad de la luz en esa proporción sin alterar la temperatura de color. No tenemos que estar poniéndole un matbox colocando filtros de delante etcétera, etcétera. Cosa de la que luego por ejemplo hablaremos cuando hablemos de EOS NURI porque efectivamente las ópticas de una cámara de fotos no tienen filtros de densidad nunca incorporados. Así que hay que colocarlos si queremos trabajar en ciertos entornos y sobre todo con cierta velocidad de densidad. Así que combinando los elementos que trabaja dispersión las lentes asféricas de doble cara el filtro NB y el diafragma de iris metálico tenemos una imagen muy buena con muy buena resolución con muy buen contraste con muy buena tonalidad cromática. Esta es la idea un poquito. Ya digo esto lo comparten el resto como la óptica de 58 milímetros de la serie XF100 aunque evidentemente los elementos de esta óptica son superiores. Bueno, pues esto ya digo a título general en cuanto a las ópticas. Y luego tenemos una curiosidad que es la alineación en 3D. Esto es importante que lo tengamos claro sobre todo hoy en día que la producción yo no diría tanto para cine porque se están haciendo por regla general demasiadas cosas demasiado mal y es posible que el 3D en cine no tenga tanta salida como muchos creen pero insisto solamente porque se está haciendo mal si se hiciera bien no pasaría esto. Pero en televisión desde luego está teniendo un impulso cada vez mayor yo creo que especialmente en deportes documentales etcétera va a ser un recurso cada vez más empleado y aquí hay que distinguir cómo captamos la imagen. Habitualmente cuando le mencionas a una persona el tema de la grabación de vídeo en 3D lo primero en lo que todo el mundo piensa en la calle es en la típica cámara 3D es decir una cámara que tiene dos ópticas en el mismo barrilete sin embargo lo cierto es que esa no suele ser la solución profesional más utilizada se utiliza en televisión para ciertos planos pero desde luego no tanto como podría esperar ¿por qué? porque esto tiene un problema este tipo de solución tiene un problema físico que no tiene nada que ver con la calidad de la óptica que no tiene nada que ver con la señal de vídeo de la cámara que no tiene nada que ver con la calidad de la cámara en sí tiene que ver con nosotros con cómo vemos y con límites físicos que reproduce la cámara la separación entre los ojos de un adulto está siempre entre 63 y 65 milímetros y normalmente la mayoría de estas cámaras lo que tienen es una separación de 65 milímetros entre sus dos ópticas de hecho hay algunas que tienen 48 y luego están las pequeñitas que tienen algo menos bueno esto no tiene nada de malo pero nosotros tenemos una capacidad de convergencia muy superior a la que pueden tener estas ópticas incluso esto se discute hay quien dice que tenemos cierta capacidad de divergencia desde luego Fernando Truena la tiene yo no lo sé pero se puede conseguir cierta capacidad de divergencia lo que ocurre con esto es que si nosotros queremos hacer 3D lo habitual lo que podríamos hacer para conseguir el 3D a la distancia y con la profundidad que nosotros queremos es que tendríamos que alinear los dos ejes de las ópticas es decir tendríamos que coger una óptica y montarla dentro de la otra cosa que no es posible por motivos obvios y a partir de ahí ir separando hasta ir obteniendo el 3D a mayor distancia claro aquí no hay manera porque solo podemos pegar los objetivos como muchísimo no podemos meter uno dentro del otro esto que significa significa que normalmente hay una distancia mínima dependiendo de la cámara de entre 80 centímetros y casi 2 metros para poder hacer 3D con este tipo de cámara no podría hacer 3D de este señor que tengo aquí de ninguna manera tendría que irle hasta donde está él más o menos y como máximo suelen llegar entre 17 15 17 22 metros es decir más allá de esa horquilla de la que estoy hablando no hay 3D más acá no hay 3D ese es el motivo por el cual sobre todo en cine la solución que se utiliza a día de hoy que no es perfecta pero es la mejor que hay a día de hoy es utilizar un RIP de espejo es decir básicamente es un estatismo con un espejo parecido a un teleprompter y aquí vendría otra cámara exactamente igual la luz llegaría a esta y rebotaría que el espejo llegaría a la luz este sistema también tiene problemas una serie de problemas bastante claros el primero evidentemente no está llegando la misma cantidad de luz a esta cámara que la que tendríamos aquí es decir que aquí la única solución sería abrir un poquito más el diafragma de la cámara si abrimos un poco más el diafragma ya no tenemos la misma profundidad de canto si vais a hacer 3D y un espectador tiene que aguantar en el ojo izquierdo y en el derecho en distinta profundidad de campo espero que la sala donde estéis proyectando incluya bolsas de marea pero esta es la idea o sea que no se puede hacer eso hay que mantenerse el mismo diafragma y por lo tanto habrá que compensar luces después con lo cual la calidad de la imagen probablemente no sería la misma en la segunda cámara problema número 1 problema número 2 ni siquiera en ópticas brotcas salvo las de muy alta gama están los ejes ópticos calculados con exactitud anométrica tal que se pueda hacer 3D sin que el cerebro note la diferencia es decir dos cámaras fabricadas en el mismo momento hechas por el mismo operario si fueron solo operarios que hacen los genios y salidas en el mismo momento del horno no tienen en este óptico exacta y milimétricamente igual y eso significa que sale discrepancia y que corregir la postproducción y esto cuesta tiempo y esto cuesta dinero segundo problema tercer problema las distancias focales lo mismo que he dicho de lejos vale para las distancias focales es decir que normalmente no vamos a tener las distancias focales exactamente iguales que no podemos hacer zoom simultáneamente con dos cámaras estos son los problemas fundamentales que tenemos pues bien toda la gama XF de KM ha resuelto ese problema todos los que acabo de contar y son las únicas cámaras del mundo que lo hacen hay cámaras de gama muchísimo más altas pero aquí se resuelve en grabación en primer lugar en cuanto a la pérdida de luminosidad de la segunda cámara con 50 megabits 4 o 3 o 10 bits sinceramente hemos dicho antes es un códec que aguanta para allá podemos subir luces tranquilamente lo necesario que va a ser medio punto y fuerte y la trama de bonito sin tener miedo de despedir de la pérdida de más vamos a tener suficiente información eso por un lado segundo lo que ha hecho Canon es una cosa bastante ingeniosa han aprovechado que tiene un estabilizador óptico maravilloso y lo que han hecho es que desactivan el estabilizador óptico para conseguir que nosotros con un simple menú que tenemos en cámara con cuatro flechas vamos eligiendo un poco más a la derecha un poco más a la izquierda y en 5 segundos al estar las cámaras conectadas detectan la diferencia que hay entre los ejes y los podemos sincronizar no lleva más de 5 o 6 segundos porque darle simplemente dos pasillos así o dos pasos a la izquierda arriba y abajo y ya están cuadradas es decir que cuadramos a la perfección los ejes ópticos gracias al sistema de estabilización que nos permite mover las lentes en tres ejes en el espacio acá han aprovechado algo que ya era muy bueno y que ya estaba en las cámaras para conseguir esta función extra y ya no hay que ir a postproducción y ya hay que estar corregiendo y ya no tenemos ese problema pero además han hecho exactamente lo mismo con las distancias focales de manera que nosotros podemos poner de forma numérica en el emisor directamente podemos ver exactamente donde está la diferencia entre una y otra cuadrarla nos vamos al extremo tele nos vamos al extremo angular y ya las tenemos configuradas para que a partir de ahí un mando externo configurado por LAN podamos sincronizar el zoom entre y de nuevo no tenemos que hacer esto en postproducción es un ahorro de tiempo y más importante de dinero y además las que terminan como digo ya siempre en 5 es decir la gama XF105 y la XF305 tienen algo que es y por favor esto que lo tengáis muy claro vosotros también imprescindible para hacer 3D en el YenLog sé que hay muchos y me dirijo a vosotros también que estéis en cámara aquí estamos sé que hay muchos de vosotros pensando voy a hacer 3D sin el YenLog con la cámara Pepito Pérez o con una cámara reflex de la que luego hablaremos ¿qué es el YenLog? el YenLog es una sincronización no solo del reloj de cámara o sea de los códigos de tiempo de cámara sino de las fases de las señales de las cámaras si no están sincronizadas las fases podremos ver 3D durante unos 10-15 segundos sin que el mareo llegue a muy lejos pero si seguimos bien y bien viviendo sobre todo cuando hay movimientos de cámara empezaremos a desesperar y la desesperación llevará al mismo punto de antes la bolsa de mareo así que por favor muy importante para hacer 3D hace falta YenLog sí o sí punto pelota no hace falta que las dos cámaras tengan YenLog basta con que una de ellas lo tenga pero una de ellas tiene que tener YenLog y es el caso como digo de la XF-105 y de la XF-305 o sea que ya ves que es perfecto para hacer el 3D en cuanto a los sensores en este tipo de cámaras estamos hablando de sensores de un tercio y si los sensores de un tercio no son precisamente lo más luminoso del mundo sin embargo en el caso de estas cámaras dentro de lo que es un sensor de un tercio tenemos la mayor luminosidad posible y la mayor luminosidad del mercado insisto en sensores de un tercio no son más luminosos que un sensor de un medio ni que uno de dos tercios ni que un APCC ni que un full frame las matemáticas y la física son como son pero si que son mucho más luminosas que cualquier otro sistema con sensores de un tercio ¿por qué? porque aquí en Canon han decidido que si nosotros queremos una cámara de vídeo esto es lo que vamos a tener en vez de tener sensores de 8 megapíxeles de los que sean tenemos un sensor de un tercio con 2,07 megapíxeles es decir eso es exactamente 1920 por 1800 2 millones 73 mil para ser exactos ¿y eso qué significa? significa que tenemos hasta un 115% más de captación de luz 2,5% más de captación de luz que en cualquier otro sensor de un tercio habitual porque los fotodiodos de los píxeles son más grandes y la captación es mejor ese es el motivo y ese es el motivo por el cual tenemos exactamente 2,07 mil megapíxeles por lo demás como ya sabéis al estar utilizando sensores CMOS la exploración tanto en entrelazado como en progresivo es nativa acá no hay problema no ocurre como como sucede es que el chip puede ser una cosa o la otra pero no va más y los sensores hacemos sí y nos permiten gracias a la velocidad de captación grabación lenta rápida y ya digo dentro de lo que es un sensor de intercio muy bajo ruido en captación luego dentro de la gama XA también quiero mencionar una característica curiosa que comparte con las XF100 y XF125 toda esta gama de cámaras más pequeñas tienen grabación infrarroja la grabación infrarroja a estas alturas no es ninguna novedad no es nada que no hayamos visto nunca antes y desgraciadamente se ha utilizado se ha sobreutilizado en especial para hacer edredonis y horrible y la típica imagen verde de la cual estamos bastante cansados en este caso la grabación infrarroja no es una grabación infrarroja cualquiera sino que en primer lugar tenemos la posibilidad de utilizar la luz blanca en vez de verde con lo cual la imagen aunque sigue siendo infrarroja pasa por un blanco y negro los labios de las personas se van a ver blancos claro no va a ser pero pasa por un blanco y negro y es una imagen bastante más agradable de ver y mucho más importante tenemos un revestimiento especial de las lentes de los elementos de la óptica para evitar el flair los reflejos internos de la luz infrarroja o sea que vamos a evitar que la imagen sea fantasmagóica vamos a ver una imagen muchísimo más precisa con mucho menos reflejos y tenemos de hecho en la misma cámara un emisor de luz infrarroja que evidentemente nosotros no vamos a discernir pero el sensor sí con lo cual vamos a tener esta imagen sin ruido y con un difusor incorporado que va a hacer que incluso en el caso de que tengamos abierto todo el ángulo no tengamos bien con luz infrarroja esta es una característica muy destacable dentro de lo que esta grabación infrarroja es otro sentido cuéntate el punto de enfoque del infrarrojo es el mismo que era el espectro visible o cambio porque ya sabes que no es lo mismo de la época de batalla bueno bueno lo que ha hecho Canon para mejorar esto es utilizar también otra de las características que tiene el enfoque que es el eje instantáneo que se llama lo que hace Canon lo podéis ver no sé si lo veis desde ahí ves que aquí hay un sensor esto es un sensor externo esto que estoy señalando en este momento ¿vale? este sensor externo es el que calcula la distancia a los sujetos mientras el sensor interno hace la triangulación por contraste habitual de manera que como tenemos por separado los dos procesos conseguimos que no haya problema en ese sentido y la cámara ya sabe exactamente cuál es la diferencia de base entre uno y otro obviamente entonces lo que se hace es utilizar este sistema de guía y de ayuda cuando estamos trabajando con el espectro visible nos sirve para enfocar mucho más rápido en medio segundo pero cuando estamos trabajando en infrarrojos nos sirve para tener la información duplicada y siempre corregir los posibles errores de triangulación de contraste que pueda tener el sensor interno o sea que se combinan ambas cosas en favor de que esto funcione mejor es la idea bueno pues te he respondido a la pregunta bien si no le dices nada te quedas bien bueno pues esa es un poco ya digo la idea así que esto es todo en cuanto a la grabación infrarroja y vamos a hablar un poquito del procesador en el caso de estas cámaras el procesador sabéis que la submarca de Canon para procesadores en vivo se llama DigitDV que cada generación de Digit implica como mínimo algo más del doble de la capacidad de procesador de la generación anterior en este caso de hecho no supera vamos por la generación DigitDV3 que nos permite aparte de que los datos vayan muchísimo más rápido y que ayude a tener estos 50 Mbps también ayuda a que podamos combinar la detección de caras por ejemplo con el autofoco y hacer seguimiento de una persona a partir de la detección de caras esto es algo que en determinadas circunstancias por ejemplo en trabajos ENG es muy útil porque hay momentos en los que necesitamos tirar del autofoco aunque todos decimos eso de yo no trabajo aunque tampoco eso no está funcionando bueno todos sabemos que en muchas ocasiones se trabaja en autofoco y además con características como esta pues es ideal por ejemplo para hacer deporte una cosa que estamos siguiendo a un Fórmula 1 por ejemplo o estamos siguiendo a un jugador de fútbol que va un poquito más lento tenemos la ventaja de que una vez que hemos detectado el sujeto va a hacernos el seguimiento durante todo durante toda su trayectoria y no vamos a tener que estar uy aquí es que he metido un poco la pata no vamos a tener ese problema o sea que no os preocupéis que gracias a esto no está mal utilizar el autofoco para eso para eso se hace y además consume mucha menos energía que otro tipo de procesadores en cuanto a la visualización que tenemos en cámaras en la gama XF tenemos como podéis ver aquí no sé si lo distinguís desde casa pero en la gama XF lo que tenemos es básicamente un LCD de 4 pulgadas 1.040.000 píxeles que tiene la ventaja y los que seáis operadores de vídeo me entenderéis por eso os parece una perubriada pero es fundamental de que podemos utilizarlo más solamente en los dos extremos como podéis ver en 270 grados entonces es muy muy cómodo para ángulos imposibles yo por ejemplo ahora para tenerlo en este lado como podéis ver no tengo ningún problema lo podemos poner en mirror para que lo podáis ver vosotros y lo podré ver la persona que está siendo grabada en ese momento eso muchas veces no es tan buena idea pero si os lo piden siempre podéis responder que sí sí se puede prender mientras que grabamos así que esta es la idea la visión es del 100% y luego en el visor lo que tenemos es 1.55 megapíxeles y 0.52 la visión también es del 100% se pueden combinar ambos o se puede ver solo uno de ellos para ahorrar energía y se pueden ver en blanco y negro o color todos ellos además vienen con asistentes de enfoque muy precisos y picking que ya sabéis que lo que hace es marcar los bordes del objeto o del sujeto en distintos colores podemos cambiar la frecuencia tener dos tipos diferentes para asegurarlo que vayamos a enfocar una magnificación para además poder ver una especie de zoom electrónico para poder ver con más precisión donde enfocamos obviamente esto no saldría en la imagen grabada y combinarlo con el picking que podemos poner también la imagen en blanco y negro para que el color que hayamos elegido para los bordes no entre en conflicto con ninguno de los colores que hay en la imagen y además tenemos monitor forma de onda y vectoscopio incorporado ¿esto qué significa? significa que nosotros podemos ver en todo momento ¿cuál es la verdadera densidad de la imagen? va como veis de 7,5 y aquí tendríamos los negros completamente empastados a 100 y y 110 en el caso de que los fuéramos a superar aquí podemos ver esto es muchísimo mejor que utilizar un histograma porque además lo vemos en tiempo real si aquí la imagen me dice esto está quemado me está diciendo no sólo que hay algo quemado sino me está diciendo dónde se corresponde exactamente con esta cena de la imagen como podéis ver exactamente dónde está en este caso el neón o sea que esto es muchísimo más útil que es un histograma que es una referencia muchísimo más precisa que una cebra que también tenemos cebra en cámara esto viene muy bien porque podemos decir tenerlo de esta manera en línea o podemos tenerlo si vamos a trabajar en interlasado en dos campos separados o podemos tenerlo en RGB o podemos tenerlo por separado señal de luminancia y prominancia y todo esto en cambio cuando esto habitualmente lo lleva un señor en un plató aparte con su monitor independiente que es lo que llamamos un operador CCU bueno pues aquí lo tenemos en cámara y es algo que podemos ver sobre la marcha para calcular la exposición como Dios manda con una precisión total y además tenemos vectoscopio ¿qué hace un vectoscopio? pues el vectoscopio lo que nos indica es básicamente los colores pero marcados por vectores tenemos una serie de puntos que se corresponden a los tres colores básicos y sus complementarios y según el color que tengamos pues irá marcando un punto o el otro también podemos marcarlo de forma puntual que es que la parte central que está en rojo equivaldría a este punto que hay en el centro de la imagen por si lo que nos interesa es el color en ese punto o en el caso del monitor de forma de onda solo nos interesará ese punto de la exposición todo esto lo podemos ver directamente el vectoscopio es algo que usaré en ENG es poco probable pero para iluminar es estupendo porque podemos saber ver a lo mejor estamos con fuentes de distinta temperatura de color y podemos tener un equilibrio perfecto en ese sentido y vamos corrigiendo según miramos esto combinado con la modificación en grados Kelvin de la temperatura de color nos puede sacar de muchísimos apuros es fundamental o sea que tenemos mucha versatilidad en ese sentido exactamente lo mismo mismo menú mismas funciones electrónicamente la misma cámara es la serie 100 la única diferencia es la óptima de la que ya hemos hablado y que aquí hay tres sensores SEMO la separación de color se hace por prisma de cróico y en el caso de la 100 lo que tenemos es un sensor Bayer-RF estas leyes de ahí son tres pulgadas y media 920.000 puntos también con monitor forma de onda con vectoscopio con diagrama de pareto etcétera etcétera no hay nada más sencillo porque a día de hoy esta cámara trabaja con un soporte y un contenedor que es el MXF y el MXF el Media Exchange Format es un formato que se lleva utilizando más de 20 años compatible con todo básicamente no es ninguna novedad que vuelva loca la gente ¿dónde grabamos? grabamos en tarjetas de memoria flash ¿por qué memoria flash? con estas alturas no hace falta que den mucho énfasis en esto porque todos lo conocéis pero de todos modos voy a insistir aquí no hay partes móviles que se puedan romper que necesiten un motor que vaya moviendo un engranaje que a su vez podría provocar el ruido que grabara el micro interno de la cámara no es necesario ningún cabezal magnético dedicado que va sobre un disco que se va moviendo a una serie de miles de revoluciones por minuto no pasa absolutamente nada aquí no hay partes móviles no se rompe si lo tiramos al suelo me refiero a las tarjetas bien todo este tipo de cosas no son lineales obviamente son reutilizables se pueden compartir con cualquier persona necesito la grabación del día tal toma no tengo que darte la cámara porque viene con un disco duro no tengo que darte lo tenemos todo en la memoria consume muchísimo menos batería con lo cual baterías con el mismo amperaje nos van a durar mucho más tiempo y es mucho más eficiente admiten cualquier tipo de códec es decir la memoria flash es como un camión nosotros podemos poner cajas de distinto tamaño y evidentemente cuanto más grandes menos cabrán pero cabe todo tipo de cajas y todas las marcas de cajas es decir que se lo tragan todo y además en este caso hablamos de tarjetas SD y CompactFlash tarjetas no propietarias Canon no fabrica las tarjetas ni nos hace pagar un pastizal por comprar las tarjetas que solo valen para ganar no son tarjetas CompactFlash tarjetas SD dependiendo de la cámara en la Pro XA10 son SD y en todas las XF son CompactFlash todas estas cámaras tienen doble randa de tarjetas además es decir que nosotros tenemos grabación ininterrumpida podemos grabar en la primera tarjeta cuando termina de grabar nos avisa pero pasa la siguiente automáticamente si siguieramos grabando podemos cambiar en caliente sacar la tarjeta volcarla formatearla volver a ponerla y al detectar la cámara que hay una tarjeta vacía seguirían bucle grabando en la primera otra vez y siguieran grabando es decir que esto podía funcionar de forma ininterrumpida para que os hagáis una idea de lo que esto significa 64 GB a 50 MHz 422 10 GB 1920 x 1080 serían aproximadamente unos 164 GB una tarjeta de 64 nos daría para una cantidad muy estimable de tiempo y tenemos dos ranuras en el caso de la XA10 que va a 24 Mbps 420 8 bits pues en este caso tendríamos con una tarjeta SD de 64 GB tendríamos 5 horas y pico de grabación en máxima calidad y el caso de la XA10 es particular porque además tiene una memoria flash interna de 64 GB es decir que es como si tuviéramos 3 tarjetas ya las dos que pongamos en cámara la memoria interna y por supuesto se puede volcar de la memoria interna a cualquiera de las tarjetas y todas ellas además nos permiten hacer grabación en backup o sea que podríamos en lugar de pasar de una a otra estar grabando simultáneamente dos tarjetas por motivos de seguridad para que no se pierda para que no se pierda para que no se pierda que ya le podemos dar algo al cliente no hay peso por Dios primero toquetearlo vosotros pero bueno esta es la idea es una de las características que me has dicho que tienen sobre la panura pero las dos tarjetas son la misma en cada panura o son una la misma la misma vale compact flash en las XF y SD en la Pro XA10 la calidad de imagen no varía si es un tipo de si varía por la cámara no por normalmente las diferencias son de velocidad pero no a estas velocidades hablaríamos de velocidades mucho más altas y de estabilidad la compact flash siempre es más estable que la SD porque a mi me han dicho que con la Canon 5D dependiendo del tipo de tarjeta que se es usando la la calidad de imagen no varía nada lo que lo que necesitas es pero aquí hablamos de velocidad no de tipo de tarjeta es decir una cámara reflex de eso hablaremos luego necesita un mínimo de unas tarjetas mínimo de 30 MB por segundo si es combat flash y si es SD tienen que ser mínimo clase 6 y hacer posible clase 10 en el caso de estas cámaras mínimo en la serie XF es 40 MB por segundo mínimo porque si no no se podría y en el caso de la X salida tendríamos un mínimo también de menos de 30 para que se puede trabajar tranquilamente si bajas de estas velocidades te ponen un problema claro pero no es por el tipo de tarjeta sino por la velocidad de la tarjeta porque el video requiere llegar a velocidades mínimas más o menos elevadas cuéntame todas las marcas tienen distintas características y normalmente todas tienen alguna con lo que necesitas ¿vale? si es verdad vamos a ser claros que aunque tengan las mismas especificaciones hay diferentes una manera de saber rápido en términos de velocidad que marca es mejor si te dejan probarla lo ideal es utilizar la ráfaga en una cámara de fotos y ver cuánto dura el buffer incluso con las mismas especificaciones verás que hay diferencia ahí dice no se moja el tío y tal sandiz me mojo a muerte ¿vale? sandiz con diferencia en mi opinión ahí hablo como Julio Conde no como Cano pero en mi opinión con diferencia ¿y para lectores de tarjetas? ¿por qué es tan importante la tarjeta como de OPA? hay distintos tipos de lectores aquí lo único que va a variar es la velocidad de la transmisión de datos es decir cuánto vas a esperar para transmitir los datos porque vas a seguir transmitiendo íntegramente pues tienes el lector baratito que no va a ser 1000 pero que va a tardar algo más tienes los lectores de Firewall 800 y tienes ahora hay algunos lectores de Thunderbolt estamos hablando de que Thunderbolt es aproximadamente aproximadamente 12 veces la velocidad de un Firewall 800 20 veces la velocidad de un Firewall 400 y al menos el doble del USB de 3.0 o sea en plata en 1920x1080 a calidad de reproducción una película de 2 horas en 30 segundos pero claro tienes que tener un equipo que admita Thunderbolt también como todos no se le pueden poner a un Ferrari la rueda de atención esta es la idea pero si evidentemente estos lectores con el tiempo irán incrementándose más depende de tu flujo de trabajo de si necesitas tanto o no estamos hablando de que en cualquier caso para la mayoría de los archivos que nosotros vamos a pasar a 50 megabits por segundo o un lector normal y corriente va a pasar la información entera en segundos vamos no creo que llegue a los 10 entonces no es una diferencia tan crucial pero en años venideros esto va a ser muy importante porque siempre te ayuda siempre tardas menos tiempo siempre llegas antes a los trabajos etc va a terminar siendo algo muy importante pero si tanto la velocidad de las tarjetas como la del lector es importante pero la del lector es más que nada una cuestión de ahorrar tiempo no va a deteriorar la calidad por el hecho de que sea un lector más lento sencillamente va a tardar más en pasar la misma información simplemente eso bueno tenemos una serie de grabaciones especiales en este tipo de grabaciones ¿en qué consiste esto de las grabaciones especiales? pues consiste en una serie de grabaciones que se usan solo en momentos determinados las más típicas cámara rápida y cámara lenta para conseguir cámara rápida ya sabéis que lo que tenemos que hacer es grabar un número menor de fotogramas por segundo del estándar que son 25 en este caso y con las cámaras XF podemos llegar hasta 12 fotogramas por segundo lo cual es un 417% más rápido que la velocidad habitual y en cámara lenta podemos llegar hasta 50 fotogramas por segundo no es el ángulo contrario de una portería porque ahí estamos hablando de cámaras que funcionan hasta 240 fotogramas por segundo o 120 fotogramas por segundo ya no es una cámara con un procesador dedicado a la alta velocidad y por lo tanto requiere muchísimo del procesador y cuando trabajemos en cámara lenta si queremos trabajar hasta 50 fotogramas por segundo hay que bajar la resolución a 1280 por 720 pero tenemos una cámara lenta que no es lentísima pero tenemos una cámara lenta con detalle que no es lo mismo que nos pasaría si directamente lo hacemos en post tendríamos la imagen borrosa esta es un poco la idea de modo que bueno tenemos toda una gama de velocidades tanto en cámara rápida como en cámara lenta ¿qué otras cosas tenemos? grabación e intervalos es decir lo que habitualmente llamamos timelapse en el timelapse tenemos un intervalómetro incorporado a la cámara entonces hay dos cosas que tenemos que determinar en el menú de la cámara una es cuánto va a durar el intervalo entre grabación y grabación y aquí yo siempre digo que suele haber dos tipos de timelapse genéricos el timelapse de coches y el timelapse de nubes ¿por qué son dos tipos? porque el de coches requiere un tiempo de intervalo muy corto un segundo dos segundos máximo cinco segundos porque claro si no no veríamos un timelapse con los coches fluidos sino que veríamos coches aparecer y desaparecer simplemente y luego tenemos el timelapse de nubes requiere o todo lo contrario vamos necesita diez minutos probablemente que es el máximo en este caso va de un segundo a diez minutos diez minutos de intervalo ¿por qué? porque en un timelapse de nubes lo primero que tienes que tener es una paciencia infinita un buen amigo un buen libro este tipo de cosas porque después te sientas la dejas la cámara en un sitio la dejas grabando cada diez minutos graba dos o cuatro o seis o ocho o doce si lo elegimos nosotros esta es la segunda característica ¿vale? normalmente si trabajamos con la densidad estándar en Europa estaremos hablando de que podemos elegir dos seis o doce fotogramas cada vez es la segunda característica que le explico ¿por qué la posibilidad de grabar doce fotogramas en un timelapse? pues porque puede que queramos mover hacer un movimiento de cámara durante el timelapse entonces siempre va a ser un poquito más fluido si tenemos por lo menos una serie de fotogramas antes del siguiente intervalo no se vea simplemente tirón es interesante poder combinar estas dos cosas y podemos hacer timelapse sin problemas y sin estar desgastando ningún obturador mecánico ¿se puede regular la velocidad de obturación? sí porque claro a lo mejor ¿qué interesa también un timelapse? ¿con una velocidad de obturación más corto? sí, sí se puede por supuesto de hecho en la cámara en este tipo de cámaras nosotros podemos determinar de forma independiente hasta cierto punto la velocidad de obturación y el ángulo de obturación que habitualmente esto no se puede hacer aquí tenemos cierta flexibilidad o sea que podemos trabajar a una velocidad de obturación por ejemplo que no sea un 50º y sin embargo encienda la cámara que mantenga 180º de ángulo eso es muy interesante da lugar a una versatilidad hay cierta flexibilidad no se puede hacer con todas las velocidades se puede hacer hasta cierto punto y llega un punto en que no podemos combinar ángulo y velocidad de esa manera porque una es electrónica y la otra no pero se puede hacer ¿y esto es qué es esto? ¿cómo es posible mantener el ángulo por la acción? porque va compensándolo para conseguir que aunque la velocidad varíe el ángulo se compense de manera que equivalga al mismo grado pero ya digo esto tiene un límite ¿vale? hay un pequeño margen en el que se puede hacer pero es un margen que nos ayuda mucho y que nos da un efecto diferente entonces esta es la idea también tengo grabación por fotograma esto es ideal para stop motion el stop motion como sabéis es la manera más antigua que existe de hacer animación se sigue utilizando hoy en día sigue teniendo un look muy interesante pero implica mucha más paciencia todavía que el treinlapse ¿sabes? una película de animación de stop motion que suele durar no llegan la mayoría a los 80 minutos de media se tarda unos 4 años en filmar y normalmente se combinan cámaras de fotos y cámaras de vídeo ¿por qué? para tener planos como algo de movimiento y demás aquí únicamente lo único que le decimos es la cantidad de fotogramas que va a grabar cada vez que le demos a la grabación otra vez tenemos para elegir entre 2, 6 y 12 fotogramas podemos determinar lo que nos apetece cuánto queremos coger esto lo otro va a haber un poco de movimiento etcétera y mucha paciencia pero eso ya depende simplemente del stop motion bueno pues este tipo de velocidades vale exactamente igual para la gama 300 y la gama 100 además tenemos pregrabación pregrabación de 3 segundos en este tipo de cámaras es decir que la cámara estaría grabando en memoria caché constantemente 3 segundos y borrándolo y en el momento en que nosotros apretamos el botón de grabación los 3 segundos inmediatamente anteriores quedarían grabados ya en la tarjeta y esto nos puede venir bien sobre todo en naturaleza o incluso en ENG en alguna circunstancia de que estemos a la salida de la audiencia nacional cuando va a salir no sé quién y ese es el momento en que el compañero tuyo que te quiere tanto te da el codazo para poder grabar él y bueno mientras estás pensando en qué decirle a él y a su familia le das al botón y salvas la toma o por lo menos lo puedes usar luego en un juicio algo es algo en cuanto a la X a 10 para no dejarla abandonada del todo hay una característica que también es relevante que se llama el creador de historias el creador de historias es una característica que en realidad no está pensada tanto para los que habéis venido hoy sino que está pensada para aquella persona que le molesta editar que no termina de entrar al mundo del vídeo de la transmisión y demás que le parece muy cómodo y muy práctico pero dicen es que esto debe tener que ir al ordenador y montar y demás partiendo del hecho de que el montaje es fundamental en cualquier narración en vídeo en cine o en cualquier imagen en movimiento cosa que no vamos a negar ahora es decir esto es lo que hay es parte fundamental y es donde creerá sí que hay un remedio para este tipo de personas y es este modo y este modo no solo les resuelve la papeleta sino que les enseña a apreciar el montaje yo siempre pongo el ejemplo de la persona me fui de vacaciones a Tailandia bueno Tailandia más ejemplo en estos momentos me fui a Birmania peor aún bueno me fui por ahí de vacaciones nos fuimos de vacaciones y hemos venido con 25 horas y entonces llamamos a nuestros amigos para que vean el vídeo en casa ellos no lo saben si no no vendrían nosotros creemos que van a seguir siendo nuestros amigos después de eso porque nosotros no lo sabemos pero no lo van a hacer más llegan allí y empiezan a aguantar horas y horas y horas porque esta persona no conoce el valor maravilloso del montaje que grande es el montaje cuando se usa bien bueno o aunque se use mal si lo dejan todo en 15 minutos en 6 horas que grande es el montaje James Cameron si hubiera conocido el valor del montaje imaginaos que Italia hasta sería una peli decente pues esta es la cuestión ¿qué ocurre con el creador de historia? el creador de historia está diseñado para facilitarnos esa tarea tiene una serie de parámetros internos por ejemplo pongamos que yo quiero grabar el cumpleaños de alguien es la primera vez que esta persona coge una cámara o cuando nos quiere montar luego y demás nos metemos en el modo ceremonia ahí estará modo torpeso cumpleaños y entonces surge un storyboard para mí para el operador y me dice lo primero que deberías hacer es sacar al niño en plano medio entrando por la puerta luego en la carta de no sé qué no sé cuánto luego esto luego lo otro luego lo demás allá vamos haciendo lo que nos dice la cámara y luego ella lo monta y le pone la música ¿vale? bueno hace nada la música la elegimos nosotros con un reproductor cualquiera de MP3 por ejemplo la entrada de audio de la X a 10 placa elegimos la canción que queremos y ella hace el montaje puede ser con las escenas que nosotros elijamos previamente o puede ser aleatorio en cuyo caso utilizará lo que ya estaba en el esquema y en el story esto lo hace todo ¿va a hundir a los profesionales? no al fin y al cabo lo importante no es la herramienta ni la técnica lo importante es cómo cuenta una persona una historia tú a lo mejor decides no utilizar el plano medio del niño entrando con los puertos pero esto facilita mucho las cosas y más importante aún a diferencia de un modo que simplemente en vez de darte el storyboard montara y punto nos arreglara la vida y punto aquí vamos aprendiendo un poquito de cómo funciona la estructura de las escenas del sentido del ritmo que es lo más importante que existe en el universo del vídeo el sentido del ritmo y es lo que falla en el 90% de los programas de las películas y de todo gente muy experimentada con muchísima técnica que sabe montar maravillosamente pero que no tiene el ritmo o que tiene el mismo ritmo durante toda la película nos encontramos con la típica imagen pues vamos a ver típica hay gloriosas excepciones típica película de acción de los últimos 15 años ¿en qué consiste? consiste en que si no hay un clímax porque todo es clímax desde la primera secuencia no hay ninguno no nos sirve de nada decir en esta peli bueno es que me ha dejado sin aliento no te dejas sin aliento porque el cerebro humano es muy curioso y se acostumbra a todo y cuando llevamos 20 minutos viendo secuencias de acción absolutamente imposibles y coreografiadas hasta el límite ya no tienen ninguna importancia para nosotros nos da exactamente igual ver a Jason Stahan dando mamporros que ver Fanny Alexander Fanny Alexander su ritmo está bien pensado y esta es la idea si no hay un clímax si no cae 25 es como si no hubiera ninguno por eso el ritmo es tan importante pues nos ayuda en eso y como tenemos una story también nos ayuda a componer así que bueno es una idea interesante me arriba y lo dejo conectividad lo que voy a contar ahora vale para absolutamente toda la gama desde la XA10 a la XF305 todas ellas todas vienen con dos entradas de audio XLR balanceado a 48V y con alimentación phantom independiente por cada canal incluyendo la XA10 todas y todas tienen salida de USB de HDMI de componentes de video compuesto LAN para poder remotear cámaras y también salida de auriculares y en el caso de las cámaras que terminan en 5 la XF105 y la XF305 tenemos un añadido que es conectividad de HDSDI entrada de bienlo ya sabéis lo importante que es para ciertas cosas y entrada y salida de códigos de tiempo con esto podemos sincronizar dos cámaras entre ellas y que una de ellas sea la master y la otra la escala bueno pues esto lo permiten yo digo las que terminan en 5 y vale también para la gama 100-105 y en la XA10 pues ya digo las mismas que he contado antes USB, HDMI componentes compuestos LAN y auriculares o sea que vamos servidos en términos de conectividad con las cámaras viene un disco esto que vosotros soléis tirar cuando compréis las cámaras se llama el Canon XF105 y es muy útil como mínimo para dos cosas una de ellas que es muy importante y es muy curioso es que nos permite volver a grabar la información en una tarjeta con una flash una vez que hemos juntado todo hecho lo que sea se puede volver a grabar gracias a los software la otra es que nos permite remotear la cámara con una serie de funciones que además veremos cómo se desarrollan cuando hablemos ahora mismo de la cámara de cine pero que estas son las dos funciones primordiales para utilizar la XF Utility por lo demás podemos hacer una mínima revisión de los clips y un montaje muy primario y no se trata de eso el programa está pensado para estas dos funciones que os he contado sobre todo y en lo que respecta a accesorios todas ellas tienen adaptadores posibles en el caso de la gama 300 como ya tenemos como ya tenemos un 527 como he dicho antes hay un adaptador angular que es lo que veis aquí en la serie XF100 y en la XA10 tenemos un convertidor tele y un convertidor angular y el angular además lo tenemos en todos los casos sin militer dos tipos de baterías la BP955 y la 975 mínimo 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 os van a durar más pero mínimo estamos hablando de que la 975 nos daría aproximadamente 3 horas de carga y normalmente dará algo más y la 975 unas 4 horas y media esta mañana lo he estado comprobando y de hecho ha dado 5 horas y pico la 975 que tengo puesta ahora ya que esto depende de la circunstancia que si estamos trabajando o no una antorcha para vídeo un controlador remoto del zoom y dos tipos de soporte para el trípode el habitual con los 4 tornillos y el central y el adaptador para el tipo del TA100 que es para que coloquemos en la estafa y podamos colocar la cámara muy rápido tal que así claca y la montamos encima y tiene un put release o sea que no tenemos problema porque tenemos los dos tipos de adaptador en el caso como digo de la XA10 exactamente igual que en la XF-SIMI105 el convertidor tele y el convertidor angular o sea que este es un poquito el resumen mínimo 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 de lo que vendría a ser la gama de vídeo profesional de Canon y por último vamos a hablar a dedicar esta última parte a hablar del nuevo sistema EOS Cinema como he dicho al principio el pasado 3 de noviembre Canon se ha introducido en un nuevo mercado de negocio que es por primera vez no habría entrado aquí hasta ahora que es básicamente el de cámaras de cine en este caso cámaras de cine con unas características muy concretas muy versátiles que van a permitir trabajar para lo que es el cine evidentemente con presupuestos bajos con mucha velocidad y sin necesidad de un flujo de trabajo que requiere una inversión muy grande en equipos extra y el sistema está compuesto por por el momento una cámara que se llama EOS Cinema C300 luego veremos que hay dos modelos de esta misma cámara ¿qué tiene esta cámara? bueno en primer lugar viene con un sensor super 35 es decir el sensor estándar que se suele utilizar en cine que en este caso como podéis ver ahí es de 24.6 x 13.8 este es un sensor de 8.3 megapíxeles es decir 3840 por 2160 esto para entendernos es un sensor que en cine se suele llamar a este tipo de tamaños a 2160 4K ¿por qué 4K? bueno 4K se ha utilizado tradicionalmente o sea se ha aspirado tradicionalmente al 4K en cine digital por el hecho de que este es el santo grial en un sentido concreto se deduce que cuando estamos utilizando película emulsión cinematográfica que sabéis que el paso es horizontal perdón es vertical y no horizontal tenemos la abertura suele ser aproximadamente de 22 x 18 22 x 15 depende del formato que sea y de si es súper bueno pues bien en este tipo de formatos si pensamos que el ojo humano con suerte en una sala de cine con el contraste que hay con la luminosidad de la pantalla etc etc va a poder distinguir 150 pares de líneas por milímetro y me estoy pasando 3 x 2 normalmente se supone que podemos distinguir 300 pero no en una sala de cine digamos que 150 con 22 milímetros de alto normalmente esto querría decir que nosotros somos capaces de discernir un máximo de bueno 4 mil y pico líneas por 2.560 4.926 por 2.560 es lo más habitual pero esto es una falacia esto es una falacia porque en realidad ninguno de nosotros ve negativo de 35 milímetros proyectado en un cine lo que ve es que el negativo original ha pasado por un inter negativo por un inter positivo se ha hecho una copia máster de la cual se han hecho 20 copias que han llegado a tal país del cual se han hecho 800 copias que no sé qué cuando llegamos a la sala si tenemos en cuenta además que los exhibidores de este país en su mayoría van a tener una lámpara que está agotada a un proyeccionista que no va a enfocar y que a la semana va a estar destrozado de ese negativo pues bueno vamos a tener a lo mejor un K y eso funciona pero los directores de fotografía están encantados de que esto se desarrolle y que después de 70 años de estancamiento por fin se esté trabajando en mayores resoluciones y en rango dinámico mejores etcétera 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 por eso el 4K era un poquito ya digo el santo grial de la cinematografía digital aun con estas falaces pero lo curioso de esta cámara que llega hasta 12 f-stops de rango dinámico es que este sensor 4K no graba en 4K graba en Full HD en 1920x1080 ¿por qué? me ha pasado lo mecánico ¿para qué tienen un sensor 4K? bueno sabéis que habitualmente en la CXF por ejemplo nosotros tenemos una separación del color muy precisa gracias a que hay 3 sensores mientras que los sistemas con un sensor único suelen tener un filtro varíl RGB es decir filtran 2 colores en cada píxel y solo dejan pasar la información las longitudes de onda de uno de los colores con lo cual para que nosotros tengamos la información real de los 3 colores básicos necesitamos 4 píxeles ¿por qué? porque del verde siempre necesitamos más información porque en la imagen electrónica la distribución es 59% de verde 30% de rojo y 11% de azul o sea que necesitamos el doble de información de verde hacen falta 4 píxeles así que cuando nosotros vemos en una cámara habitualmente con un solo sensor tiene X resolución tiene X resolución realmente pero interpolación depende de 4 píxeles mientras que aquí al tener un sensor de 4K lo que ha hecho Canon es que ha aprovechado y ha dicho muy bien pues vamos a coger 1920x1080 píxeles con la información del azul 1920x1080 píxeles con la información del rojo y 1920x2160 píxeles con la información del verde siempre duplicamos la voz o sea que tenemos Full HD no 4K pero tenemos Full HD real con los 3 colores básicos sin interpolación sin devalorizar y con una reproducción del color muy esta es la idea o sea un sensor de 4K para dar Full HD esto nos da mil líneas de televisión de resolución vertical ¿qué significa esto de mil líneas de televisión? la verdad que esto ya lo sabéis pero cuando hablamos de líneas de televisión no nos referimos a líneas de resolución muy grandes y corrientes la línea de televisión es un estándar que implica en realidad dos líneas una blanca y una negra y la capacidad del sensor del que se trate de discernir en todo momento las dos y que no haya ningún punto gris entre ellas que no haya ninguna confusión por eso hablar de mil líneas de televisión de la selección vertical es hablar de dos mil y pico líneas de resolución y es realmente un valor muy alto a este tipo de carga y luego lo que llamamos tecnología de perfecta transferencia de carga hay seis tipos mínimos seis tipos de ruido electrónico posibles y el más común es el ruido aleatorio el ruido aleatorio se produce porque básicamente los píxeles están saturados es decir ha llegado una cantidad de fotones X está saturado y no hemos podido liberar esa carga antes de que llegue la siguiente información ¿qué ocurre? y que esa carga almacenada se convierte en ruido especialmente a ISOs o ganancias muy alta ¿qué se ha hecho en este caso? lo que se ha hecho es aprovechar la salida de lectura de cada píxel para depositar ahí la energía almacenada y que el píxel quede libre reseteado para cuando llega la siguiente carga en el mundo para cuando llega la siguiente energía en el fondo de luz esta es la idea de manera que luego esta información pasa al procesador junto con la información real de la carga real de la imagen se compara ambos y se elimina el ruido sobrante o la contaminación intermedia que es muy alta y tenemos la imagen muchísimo más limpia esta es la tecnología de perfecta transferencia de carga y eso requiere un procesador que se trabaje realmente a mucha velocidad bueno pues efectivamente tenemos una lectura muy rápida en este caso 16 milisegundos en mirado progresivo 8 milisegundos esto también implica que se reduce muchísimo el rolling shutter el rolling shutter sabéis que es un efecto de los sensores CMOS que básicamente los mayores defectos que pueden crear el más común es lo que conocemos como efecto gelatina el efecto gelatina surge por la divergencia que hay en un sensor CMOS entre la lectura que se hace línea por línea y la escritura en la tarjeta de memoria que se hace simultáneamente fotograma por fotograma esta discrepancia hace que las líneas que deberían ser verticales a cierta velocidad pasen a ser ligeramente diagonales esto lo vamos a ver luego si os quedáis en el curso de OSMOVIL porque ahí es muy notorio gracias a este sistema se reduce muchísimo este efecto del rolling shutter porque vamos mucho más rápido y además la cámara tiene un filtro de paso bajo con tres capas para separar perfectamente los componentes del rojo el verde y el azul un filtro de paso bajo normalmente implica una disminución en cierto sentido de la liquidez y de la resolución pero como estamos trabajando en 4K para dar 1920x1080 esto no es un problema la imagen sigue siendo pristina, cristalina con una resolución de liquidez correcta y sin embargo no queremos moler no queremos colores de julio todo este tipo de cosas muy importante porque se ha conseguido pensar en cómo evitar todo eso ya digo no hay interpolación tenemos RGB horizontal y tenemos la fuente real a diferencia de lo que ocurre pues poner un ejemplo en estas mismas cámaras donde como veis ahí se obtiene un mega de verde y medio de azul y de rojo y tiene que haber interpolación obligatoriamente y aún así estamos hablando de que este tipo de cámaras ya tiene 900 líneas de televisión pero la C300 tiene 10 líneas de televisión o sea que esta es un poco la idea hemos dicho antes que hay dos modelos de C300 ¿por qué? bueno que está la C300 y la C300PL porque hay dos monturas distintas montura PL que es el estándar de óptica de cine PL es un sistema que me to abre en el año 82 y todas las ópticas de cine vienen con este sistema y luego tenemos un tipo de montura EF la habitual de las ópticas de cámaras ópticas también de fondo ¿por qué dos por separado? ¿por qué no poner un adaptador y tener la misma? porque un adaptador después de todo lo que os he contado antes y de todo el trabajo en conseguir este tipo de sensores y demás dos modelos diferentes las PL nos van a servir para cualquier óptica que nosotros ya tengamos que sea de cine las EF nos van a servir para todas las ópticas de foto que tengamos y además con esta cámara Canon ha lanzado una nueva gama que irá creciendo además de ópticas EF pero fabricadas para cine es decir con sus marcas con su número T con el diafragma manual etcétera etcétera pero una ventaja añadida sobre las PL y es que tenemos contactos electrónicos que nos dan información de metadatos que nos permiten controlar a distancia de forma inalámbrica incluso por eso son dos monturas pero hay que elegir un la ventaja además de la montura EF es que a día de hoy todos los objetivos EF que hay en el mercado sean actuales todos superan las mil líneas de resolución de televisión es decir que vamos a obtener el máximo rendimiento de la cámara por eso las dos monturas ¿vale? en cuanto al diseño como suele ocurrir últimamente en todas las cámaras de cine el diseño es modular el diseño es modular quiere decir que tenemos un núcleo como el que veis ahí más una empuñadura más un asa más luego un dispositivo que incluye en el televisor con las dos entradas XLR y toda esta historia ¿qué significa? significa que nosotros podemos trabajar con pesos muy diferentes según las necesidades y ojo esto que estáis viendo aquí es lo que obtenéis cuando compráis la cámara todo lo que hay aquí normalmente nuestros fabricantes tenemos el núcleo y luego cada pieza vale 2000 euros esto 2000 euros lo otro ¿vale? o sea que cuando veamos y lo sé porque lo hay por ahí ¿vale? cuando veamos diferencias de precio de lo voy a decir claramente qué cara es la cara en si tal hacer esta suma luego y hablamos de cuál es la cara ¿vale? porque esto hay que tenerlo hay que tenerlo muy muy presente la cámara per se del cuerpo como veis no llega al medio kilo y completamente operativa perdón al kilo y medio y completamente operativa pues 1,6 kilos para poder trabajar directamente con ella la cámara viene a ser de esta dimensión aproximada viene muy bien para planos bajos para llevarla en mano es como dice no tiene un peso excesivo ni nada otra de las cosas muy importantes el cuerpo es de aleación de magnesio y a diferencia de lo que ocurre y luego lo contaremos con una reflej se disipa muy bien en el calor primero porque tiene un conducto de ventilación que atraviesa todo el cuerpo de la cámara y además porque tiene un ventilador interno que está siendo encendido pero es silencioso que atraviesa ese conducto y se ha diseñado la cámara a propósito para que ningún elemento ningún componente de precisión esté en medio del flujo de aire podemos girar los 270 grados y 135 grados hacia atrás y es compatible también con cualquier tipo de accesorio de terceros una de las mejores cosas que os puede llamar la atención que mucha gente lo puede considerar algo negativo pero para mí es algo muy positivo de esta cámara es el códec es exactamente el mismo que os he contado antes con las XF el mismo literalmente igual en PG2 en XF 50 mbps por segundo 4 de 2 10 p normalmente una cámara de estas características con un sensor 4K con un tal requiere un códec de 300 y pico en la disposición pero eso requiere una inmersión de equipos también y un flujo de trabajo considerable y que no podemos combinar distintas cámaras aquí yo puedo combinar esa cámara con esta cámara con una cámara reflex vídeo de 3 fuentes distintas y trabajar en este caso con el mismo códec en el caso de la reflex con un bitrate parecido y luego veremos que además hay manera de cuadrarlo mejor y lo mejor de todo es que voy a poder trabajar con tarjetas compact flash y que va a ocupar exactamente lo mismo es decir una tarjeta de 64 gigas en esta cámara con las características que estoy diciendo y con la calidad de imagen que estoy diciendo llevada 164 minutos esta es quizá una de las cosas más interesantes de este tipo de cámara la combinación y este códec universal nos sirve para combinar con otro tipo de cámara y por supuesto se ha incluido como ocurre en cualquier cámara de cine que se precie una curva de gama logarítmica ¿por qué una curva de gama logarítmica? porque el ser humano tiene una característica curiosa todos los sentidos funcionan de forma logarítmica no lineal si yo si este manda distancia pesar a un kilo y este pesar a dos kilos en primer lugar no lo usaría a nadie pero si fuera así la sensación de peso que yo tendría que estar más no sería de mucho más del doble de la que tendría que estar no del doble porque nuestros sentidos no perciben de forma lineal sino exponencial logarítmica por eso con una curva logarítmica lo que nosotros conseguimos es que las altas luces estén mucho más matizadas que podamos profundizar más o menos en los negros en la imagen y sin embargo toda la gama intermedia todo el ramo intermedio siga en su sitio no estemos modificando esto con lo cual conseguimos el ramo dinámico más amplio hasta 12 f-stops en este caso pues bien la curva de gama logarítmica se llama en este caso canon-log es la que veis aquí es uno de los estilos que viene automáticamente en cámara vienen varias pero normalmente vais a usar o bien esta si la 6-sine es lo más habitual o bien la normal que tendría una gradación más amplia o bien la EOS estándar que es esto de EOS estándar pues es una curva que está pensada para darnos la misma textura y más o menos la misma gama de color que una cámara en reflex de EOS con lo cual si estamos combinando ambas cámaras no tenemos que estar horas dispuestos de ver algo para igualar color sino que metiendo la misma estándar directamente ya tendríamos compatibilidad en el aspecto del espacio aunque la calidad del archivo de estas es bastante superior sobre todo en color tenemos un modo 24P que es un modo cine modo 24P real normalmente esto también pasa en las redes y en otras cámaras el 24P que solemos tener en una cámara electrónica es 23,98 está pensado para un sistema de color que es el NTS y es 23,98 no 24 y esto puede producir pequeñas desinconizaciones y luego se proyecta a 24 exactamente pero el estándar pero el estándar de cine es 24 de lavado de modo que esta cámara además del 23,98 del 25 del 30 y de toda la velocidad de la lente y cámara rápida que he contado antes con estas cámaras exactamente igual tenemos un modo específico de 24P reales está pensado para cine tenemos dentro de la cámara una horquilla que podemos modificar y una de ellas es el modo cine y cuando la ajustamos ahí se queda fija aunque la toqueteen 20 personas nunca van a modificar con ninguno de los botones de la cámara nunca van a modificar ese aspecto tenemos la tranquilidad de que durante el rogaje no se va a alterar y además hay 90 variables para los estilos de imagen cosa que pasa exactamente igual en las XS es decir que la tecnología se da cuenta es compartida está pensado para que todo comparta flujo de trabajo 90 variables en cada estilo de imagen y podemos colocar hasta 9 perfiles y grabarnos un cancho o bien podemos grabar hasta 26 perfiles en una tarjeta SD que en este caso tendría aquí y en el caso de la EOS Cinema C300 tendría en la parte trasera del cuero dime una pregunta ¿qué diferencia para el estilo de cámara y la curva? no más grande en el estilo de imagen cambias partes estás modificando la curva lo que pasa es que hay curvas ya hechas a propósito y luego con los otros tú creas tu curva es decir determinas cuál es el ni cuáles son los negros cuál es el pedestal maestro cuáles son las matrices de color dos por cada canal etcétera etcétera o sea que puedes crear con esas 90 variables tu propia curva pero obviamente estás creando una curva cuando estás modificando esto estás actuando sobre una curva de cámara simplemente estas curvas de cámara ya vienen hechas es un presente que directamente no tienes que estar toqueteando pero si quieres puedes toquetear todo lo que quieras ya digo estos perfiles vuelvo con las almacenas de cámara y hasta otros 26 en la tarjeta para compartir entre varias cámaras etcétera tenemos también un transmisor inalámbrico es el WFT6 y si nosotros ponemos ese transmisor inalámbrico podemos controlar con ellos con nuestro dispositivo portátil sea un iPad un iPhone cualquier dispositivo Android etcétera etcétera remotamente la cámara podemos remotear muchas cosas si tenemos la montura PL no podemos remotear el objetivo pero si tenemos la montura EF si foco zoom velocidad etcétera etcétera todo esto lo podemos hacer desde nuestro dispositivo y la interfaz cambia automáticamente según el tamaño de la pantalla de manera que como veis aquí no es igual para un teléfono que para un iPad por ejemplo podemos elegir tranquilamente el dispositivo que queramos que se va a adaptar a nuestras necesidades esto puede venir realmente bien según qué tipo de toma qué tipo de ángulos etcétera etcétera muy muy cómodo ahora bien esto es una cámara de cine es una cámara de cine y implica un trabajo un flujo de trabajo cinematográfico es decir un señor que es enfoquista que va con su cinta métrica un tal aquí no hay automatismo de ninguna clase no hay autofoco no hay exposición automática no hay balance de blancos automáticos no hay ganancia automática no hay aventura de la diafragma automática está pensada para usted pensada no es para ser en eje aquí no nos vale esto de qué bien me viene el tema de ver el autofuego con la detección de caras no en este caso no es así porque no va dirigido esto podemos ver los valores de saturación de la señal o bien en ganancia si estamos acostumbrados a trabajar en vídeo o bien en ISO si estamos acostumbrados a trabajar en foto o en sí el valor de ISO iría de 250 a 16.000 ISO el nativo es 850 ISO según las pruebas que han estado haciendo las personas que lo han estado utilizando o los valores de reproducción los valores ideales suelen moverse entre los 500 y los 800 ISO se puede trabajar a 16.000 pero los que serían ideales serían estos de 500 a 800 en cuanto a ganancias irían de menos 6 TV a 30 TV pero obviamente un espacio mucho más amplio que el que vendríamos en cámara de la serie X7 las ayudas al enfoque dime ¿hay alguna recomendación de los ISO para reducir el ruido como no hay por ejemplo para para darle foto? no porque esto es en el caso sí pero la recomendación en el dato de foto es en el caso de que estés usando concretamente el técnico de los sinestrales aquí no porque ya está diseñado la cámara ya tiene su propia curva de gama cinematográfica y está diseñada para eso o sea que básicamente ya digo la recomendación de los que la han usado por ahora que no es mi caso es que las mejores condiciones están entre 500 y 800 ISO habitualmente en cuanto a el enfoque y la exposición exactamente lo mismo que he contado con las XF con el mismo tipo de menú con el monitor forma de onda con el spectroscopio con el diagrama de parejo con el picking con el magnifying exactamente igual o sea sabiendo manejar esta ya sabéis manejar la otra cosa muy sencilla muy intuitiva y luego tiene una función que esto lo tiene en común con las cámaras reflex que en vez de ser un menú personalizado aquí se llama mi menú y es básicamente un menú en el cual nosotros podemos tener las 14 funciones que más empleemos sean cuales sean las tenemos siempre en un golpe de vista en cámara y hasta 15 botones personalizables en la cámara por defecto vendrán una serie de funciones en cada uno de los botones pero nosotros podemos modificarlos como queramos o sea que versatilidad que queramos que eres zurdo y que viene mejor darle por este lado da igual o sea que tenemos todo ese tipo de posibilidades la idea es que la cámara sea muy muy personalizable obviamente y volvemos al tema de que es una cámara de cine aquí no hay microinterno en esta cámara el audio va a ser siempre externo y lo que tenemos es una pieza que viene con la cámara que se coloque aparte con dos entradas XTR con alimentación phantom por separado la verdad lo de siempre lo mismo que os he contado con las XTR aquí tenemos mucha versatilidad y como podéis ver ahí podemos ir desde tamaños mínimos a que quiera un plano bajo le pongo el ASA todo es modular todo es configurable en cualquier situación conectividad la misma que os he contado antes más algo más tenemos HDMI HDCDI remoto externo 1 y 2 para monitores de cualquier clase EVFs etc y en los por supuesto entradas y salidas de códigos de tiempo auriculares y una salida de sincronización que se llama Syncout y que además de darnos la señal de sincronización nos da una señal de video compuesto y todo esto es nada de espacio como podéis ver espacio donde también está a la tarjeta SD podéis ver ahí en la derecha para los ajustes y de nuevo doble ranura de tarjetas para tarjeta compact flash grabación bien interrumpida grabación en bucle grabación backup mismas características que he encontrado antes con las XTR ya veis que todo sigue exactamente el mismo flujo de trabajo podríamos aquí no ocurre como con las reflex es decir la salida es limpia obviamente entonces vamos a poder sacar 4 de 2 en las 2 de momento no hay ninguna información de que se pueda sacar más en un futuro no lo sé pero de momento es 4 de 2 la salida pero por supuesto una salida limpia en este tipo de temas y por último tenemos una serie de objetivos ya pensados específicamente para esta cámara Gano ha sacado 7 objetivos en el momento para esta cámara miran saliendo más cuando digo que son 7 es que 2 de ellos están con montura PL y con montura F con lo cual pasan a ser 4 que son los 12 los que de ahí el 14.5 60 T26 y el 30 300 T295 3.7 por si alguno no lo supiera el número T como digo yo es el número F supervitaminado es decir la diferencia está en que el número F es un estándar teórico que nos dice que en el punto en el cual este objetivo está enfocado a infinito te garantiza que con cualquier objetivo del mundo que diga tener F1.2 te va a dar 1.2 en esa situación pero no significa que en todo el recorrido realmente contando con los reflejos internos que hay en el objetivo realmente te está dando 1.2 pero la diferencia como máximo la tolerancia que admite un número F es de un tercio más o menos o sea que podría ser una diferencia que en realidad un 1.2 en determinada distancia focal y demás fuera un 8 esto es lo que ocurre con el número F esto no es suficientemente preciso para el cine en el cine se emplea el número T y el número T incluye esas reflexiones internas y es de verdad la luminosidad media de todo el objetivo o sea que cuando yo digo que este objetivo de aquí es 1.5 imagina que el número F puede ser 0.95 cuando estoy contando eso es mucho más preciso que pensemos en términos del número T en este tipo de objetivos se utiliza siempre el número T pues bien ya digo tenemos estos dos que vienen los zoom vienen con montura F o con montura PL y luego tenemos tres ópticas fijas F única y exclusivamente ahora no hay ninguna que decir que está en PL que es un 24 un 50 y un 85 T1.5 T1.3 T1.3 es decir estamos hablando de ópticas de la panera hablando clara de pan no son ninguno de los ¿te quieres hablar de reflex? sí y se pueden colocar en la panera entonces esta es la la compatibilidad para los dos lados y por último ya terminada la parte de hoy que es básicamente lo que vamos a contar hoy voy a hablar solamente un poquito de lo que es CPS CPS es el Canon Professional Services de Canon un servicio exclusivo que tiene Canon para determinado tipo de clientes que han comprado determinado tipo de máquinas objetivos y demás en el caso que nos ocupa vamos a hablar únicamente y exclusivamente de vídeo en el caso del vídeo es miembro de CPS aquella persona que haya adquirido cualquier cámara de vídeo de la gama XF de las anteriores gamas XH o XM o obviamente del sistema de cine es decir que cualquiera de vosotros con una XF 100% ya podría entrar en CPS ¿cómo se entra? vais a la página web de Canon entráis dentro de CPN ponéis el número de la serie de la cámara en vuestro dato y automáticamente ya seréis miembro ¿qué implica esto de ser miembro de CPS? bueno pues implica una serie de ventajas aparte de que os mandarán una tarjetita a casa y que tenéis una revista gratuita en español todos los meses tenéis servicio gratuito de asistencia y asesoramiento para los que hayáis comprado esas cámaras reparaciones en el servicio técnico con un máximo de 6 días laborables y si no pudiera ser porque la cámara requiere ulterior arreglo o lo que sea obligación de que os den pasados esos 6 días una cámara de sustitución durante el tiempo en que se esté reparando la otra y prioridad de asistencia y asesoramiento por correo electrónico y por teléfono es decir no os va a atender un call center que está recibiendo a 10 millones de usuarios esta es la idea en principio y básicamente esto es todo lo que os quería que contar hoy de brevemente porque no tenemos mucho tiempo de este tipo de cámaras de video profesional y de cine de la gama de cara muchísimas gracias por adelantar el rollo espero que os haya servido y a continuación parece ser que os haya servido de la gama de cara